Buenos días, estamos desde aquí en la vereda del aguacate, soy uno de los habitantes del sector. Aguacate que comunica Pereira, Mundo Nuevo, La Bella, La Estrella, la parte alta del municipio, donde bajamos la cebolla y todos los cultivos. Mire señor Gustavo de Infraestructura, mire señor Alcalde Mauricio, Mire, la comunidad, la comunidad, por sus propias manos, estamos arreglando la carretera. ¿Por qué? Porque no se han aparecido por acá, no se han aparecido por acá. Esta mañana estuvo el secretario de Infraestructura y dice que no puede hacer nada. En cambio la comunidad sí está haciendo, en cambio la comunidad sí estamos haciendo algo. Con nuestras propias manos, a pica y pala, no son capaces de enviar una retro, pero no son capaces de enviar una volqueta, no son capaces de enviar una volqueta a una máquina, simplemente para sacarle aquí a la pata del talú y ya posteriormente con sus estudios de suelos o sus diseños y todo, pues mejorar del todo la vía. Pero al menos habilitar para la comunidad de acá, del aguacate, de La Estrella, de La Bella, este sector. Este sector. Entonces, el llamado es, señor alcalde, favor, ponerle los ojos a este sector. Que hay muchas familias, muchas familias, muchos niños, como se puede ver en los videos, desplazándose en a pie, sin cómo bajar al pueblo, a la ciudad de Pereira, a traer sus víveres, sus mercaditos. Muchas gracias, señor Mauricio, si nos escucha. Gracias.